Y ahora sí, está con nosotros aquí en la Feria del Libro, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde en Radio con Voz, el querido colega Pablo Mendelevich, periodista político, columnista en el diario La Nación, dirige la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, y su último libro se llama El Avión, 1972, el regreso de Juan Domingo Perón. Pablo, ¿cómo andás? Gracias por venir. Bien, muchas gracias por invitarme, Ramón, gracias a ustedes. Por favor. Bueno, lo primero que hablábamos con Mariana, con Sol en la semana, era esto que siempre se destaca, bueno, en el 73 es el regreso de Perón. No, un momentito, hay un año antes que es el 72, y vos te metés de lleno en esa parte de Perón. Primero quiero saber por qué, a dónde fuiste, por qué ese lugar, ese contexto, ese avión, y quiero que me cuentes lo que fue ese vuelo. Porque no había sido contado nunca, en forma integral, antes, era un agujero en la historia, no estaba contado, había mucha oscuridad, que yo mismo la descubrí porque en realidad yo soy primo hermano del tema, desde chiquito. Primero porque mi primera experiencia, meses antes de empezar a ser periodista, mi primera experiencia, no quiero decir política, sino histórica, fue ir a Gaspar Campos, cuando tenía 18 años, a conocer al mito, a verlo a Perón. Después, en el año 98, cuando se cumplieron 25 años del regreso de Perón del 72, yo escribí en Clarín, dirigí en Clarín una investigación de 5 páginas, que fue la primera investigación que se hizo sobre el tema, donde además publicamos lo que nosotros creíamos que era la lista de pasajeros. Sí, creían que era la lista de pasajeros. Y con los que armaron el vuelo, me decían, no, no, los demás no, no tienen importancia. No, me dicen, ni nosotros los conocemos, no sabemos, ni nos acordamos quiénes eran. Ah, bueno, está bien. Entonces nos quedó, compré la versión de la media lista. Y en Clarín publicamos 70, 80 nombres. Sí. Entre los cuales estaban, por supuesto, Marilina Rojo, Chunchuna Villafañi, Leonardo Fabio, el padre Mujica, Cafiero Menem, la vieja guardia, Juanita Larrauri, había de todo. Lo que más había, eso lo supe ahora, eran militares. Lo que más había. El grupo que gana entre los 146 pasajeros es el de los militares. Ya. Entonces, ahora, después yo publiqué en La Nación otra investigación, 5 años después hice una mayor investigación, pero no me ayudé tampoco de profundizar la lista. Y ahora me llamaron de Planeta, me dijeron, mirá, como si cumplen 50 años del primer retorno de Perón, y este era tu tema, ¿por qué no haces un libro y lo sacamos para los 50 años? Pero vos no tenías la lista completa todavía. No. Ok. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hay que conseguir? Primero objetivo, hay que conseguir dos cosas. Uno, la lista completa. Y dos, la tarjeta de embarque de Perón. Sí, que es la tapa del libro. Es la tapa del libro, es la original. Genial. En fin, la conseguí, por suerte la conseguí. ¿Qué la dejé? Esos logros, esas cosas que te salen bien, un día gritaje de la alegría. ¿Dónde está? Yo lo que pensé cuando dije, hay que conseguirla, eso nadie lo tira a la basura. En algún lado está la tarjeta de embarque de Perón del 17 de noviembre del 72. La tenía el nieto del brigadier Pons Bedoya en San Luis, que muy generosamente, él me dijo, bueno, yo tengo, sí, tengo un baúl de... Pons Bedoya fue el armador del avión, fue el, ¿cómo decirte? El operador. El operador del avión. Claro, el operador que mandaba la lista, los candidatos lo mandaba a Madrid, pasaban por las manos de López Rega y llegaban a Perón después. López Rega metía la cuchara y llegaba a Perón. Entonces, me dice, no, yo tengo, mire, yo tengo, sí, tengo guardado un baúl de cosas del charter. Vos frotándote la mano. Bueno, acá. Y bueno, y cuando, me voy para San Luis, le digo. Entonces me dice, no, lo tengo en un campo, lo tengo en un campo, yo a ese campo voy muy poco, digo, dentro de San Luis. Ah, dentro de San Luis, seguía todo ahí. Este hombre tiene varios campos, en un campo tenía guardado el baúl este con todo lo de la reliquia de esta. Bueno, tuve que esperar una semana, me comí las uñas, finalmente lo llamo, me dice, sí, 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 encontré algunas cosas, sí, pero no sé si le va a interesar, hay una lista. No, no. Hay una lista mecanografiada. Le digo, eso es lo que más me interesa en el mundo, esa es la lista de pasajeros. Jamás se conoció. Y entonces, bueno, me la mandó, me la mandó, se le sacó una foto y me la mandó, y cuando le lo podía creer, ahí estaban todos los pasajeros, efectivamente los que faltaban no eran conocidos, pero era muy importante. Por ejemplo, y este es uno de los aportes del libro, yo descubro, gracias a esta lista, que había siete montoneros en el avión. Los siete montoneros no se llamaban montoneros, en ese momento, año 72, era la Juventud Regional, la JP Regionales, la JP Regionales. JP Regionales. Claro, pero los tipos eran todos montoneros porque después, al año siguiente, participaron. Uno de ellos era, por ejemplo, el padre de Pietragala, actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación, que muere días después, lo secuestran y lo asesinan días después del asalto a Formosa, al cuartel de Formosa, como montonero, él y su mujer. Claro, o sea, los dos padres de Pietragala mueren después de eso, secuestrados en Córdoba. Entonces, bueno, la lista tenía cosas increíbles. Y pocos días le digo, ¿y algo más? Sí, lo tengo que ver, que yo la volví a llamar, que yo... Me dice, encontré algunas, sí, encontré las tarjetas de embarque. ¿Cómo las? Yo quería la de Perón. Me dice, no, no, tengo la de Perón, la de Isabel, la de mi abuelo, Ponce Bedoya. O sea, mándemelas, le digo, mándemelas. Cuando las vi, era impresionante, era la primera vez que salían a los... Y estamos hablando con Pablo Mendeleevich, el libro se llama El Vuelo, este regreso de Perón del 72. Cuando vos habías tenido la mitad de la lista, después tuviste la lista completa. Dame tu pantallazo o qué conclusión sacaste de esa lista. Digo, porque ahí estaba, como bien vos marcás, el filtro de López Rega, obviamente el filtro de Perón, entonces es la gente que Perón quería que esté. Era el filtro de López Rega, el filtro de Perón y el quilombo del peronismo. Y el quilombo por eso. Porque todos se mataban por ir en el avión, pero algunos también se bajaron. A ver. Tenían miedo, tenían miedo de que el avión fuera dinamitado, o mejor dicho, bajado por la dictadura de Lanuce. ¿Y quiénes se bajaron? Se bajaron un almirante y un brigadier. No eran conocidos. Muchos no son conocidos. Vos agarrás la lista y no son conocidos. A vos te dice algo el nombre de... ¿Cómo se llama? Silveiras, el segundo apellido. Esperate que se me fue el primer nombre, el primer apellido. Guillermo... Y ahora se te fue. Algo Silveiras. Y va a volver. Pero lo que vos estás marcando es... Igual, ya contesto por vos. No te va a decir nada el nombre. Sí, este era un pasajero del charter de Perón. ¿Quién era este señor? Un gendarme general de la... Comandante general de la gendarmería. ¿Te dice algo? No, llegó un comandante general. Bueno, este señor era un represor. Era un represor y torturador. Que trabajaba para Perón. Perón lo nombró jefe de asuntos políticos de la SIDE en el 46. Y es... Figura en las enciclopedias. Porque es el inventor de la picana eléctrica portátil. La picana eléctrica la inventó, como todo el mundo sabe, la inventó Lugones. Este la perfeccionó. La hizo portátil. Lo que permitía llevarla a todas las comisarías. Hacerla más práctica. Hacerla en todos lados. Este señor fue pasajero del charter de Perón. Que tenía... Además, hoy se conoce la correspondencia del... Y los que te decían, no, la otra mitad de la lista no hace falta. Bueno, por ejemplo, nadie sabía. Nadie sabía. Vos sabés que la mano derecha de López Rega se llama Jorge Conti. Jorge Conti era un periodista de Telefe. Bueno, en ese momento no era Telefe, era Canal 7. Y mi hijo Conti. León se lo llamaba a su puerta. Sí, sí, sí. Era la estrella, pero esta estrella. Conti se hace peronista. Se hace miembro del peronismo activo en el 72. O sea, él viaja en el charter y gracias a eso consigue salida laboral. Se convierte... Lo contrata López Rega en el Ministerio de Bienestar Social. Y después forma parte de la AAA. Jorge Conti fue condenado por María Servini de Cubría. Ya cumplió su prisión. Hoy tiene no sé cuántos años. Él dice que en el avión... Obviamente dice que la AAA es un invento. Que eran militares y policías. Que López Rega no tuvo nada que ver. Bueno, todas esas pavadas. Dice que a él lo condenaron al juicio. Ya cumplió la pena y todo. Pero lo que él dice es que en el avión no había periodistas. Que él era el único periodista. Yo me puse a investigar eso. El tema de los periodistas. En el avión había 11 periodistas. Lo que pasa es que los periodistas, que habían sido muy seleccionados, la mayoría era de la logia propaganda due. Que fue la que básicamente se supone que financió el Charter de Perón. Mirá vos. Yo los nombro uno por uno y cuento quiénes son. Son tipos muy importantes del periodismo europeo. Hay 4 o 5 periodistas europeos que eran amigotes de Perón. Tenían acceso a Puerta de Hierro. Algunos habían sido fachistas. El caso de Luigi... Ay, cómo estoy con los apellidos hoy. No pasa nada. Luigi... Es la vorágine de la feria. El libro se llama El Vuelo. Y cómprenlo y ahí tienen la lista. Este señor, Luigi... Ya me voy a acordar el apellido. Era el cronista de guerra del Corriere de la Cera en la Segunda Guerra Mundial. Tenía 26 años en el año 44, 43, cuando un día lo llama Mussolini y le dice venga que necesito darle una misión. Y entonces lo manda a este señor de 26 años, fachista, le dice vaya a verlo a Hitler para hacerme un informe sobre las armas secretas que tiene Hitler. Y estaba en el vuelo. Estaba en el vuelo, sí. Entonces le dice, ¿yo cómo voy a ver a Hitler? Ah, no, no se preocupe, ya le hago una carta. A Mussolini le hace una carta para Goebbels y otra para Hitler. Este llega a Berlín, le da la carta a Goebbels y Goebbels levanta el teléfono, lo llama a Hitler y se lo manda. Y este lo va a ver a Hitler. Hitler lo pone en un avión y lo manda a una isla donde él presencia la detonación de la bomba atómica de Hitler. Esto está contado en un montón de libros. No es algo que yo descubrí. Periodista después en el 70... Exactamente. Es un periodista que tuvo una trayectoria muy grande que murió en el 2007 y con el que Perón tenía mucha relación. Este señor viene en el vuelo. ¿Sabés cuál es la trampa con la lista de pasajeros del Charter? ¿Cuál? Que hubo una ida y hubo una vuelta. Y siempre se habla del vuelo. No es un vuelo, son dos vuelos. ¿Y la vuelta? A la vuelta subieron todos estos. No estaban en el avión. Los subió Perón. Perón, en algunos libros, Bonasso dice, por ejemplo, en el presidente que no fue, dice que subieron 14 o 15 pasajeros amigos de Perón, dice. Y no dice quiénes eran. Este tipo de personalidades. Lo que yo investigué fue eso. ¿Quiénes eran estos 15 tipos? Y eran uno más importante que el otro. Además de que subieron... Pablo, pero pará. ¿Qué consecuencias tuviste con el libro? No, consecuencias más que venderlo mucho, no tuve. Ah, bueno, no, bien. Está bien. Entonces, ahora de lo documentado, de lo perfeccionista, de lo que vos fuiste contando de un vuelo que no se sabía. No, yo puedo blanquear una fuente orientadora. Viste que Watergate, Woodward tenía la garganta profunda que era la fuente que lo orientaba. Bueno, yo tuve la suerte y se lo agradezco por su enorme generosidad de tener a Juan Manuel Aval Medina como mi fuente guía. Bien. Yo hablaba todos los días con Aval Medina. Estaban los dos escribiendo un libro. Los dos escribíamos al mismo tiempo y él fue el que me abrió la cabeza con el 17 de noviembre del 72 y me dijo, no te creas, vos nunca te preguntaste por qué no hubo ningún muerto ese día. Salieron de la casa cientos de miles de personas para ir a esperar a Perón. La dictadura no los dejó pasar para llegar a seis y no hubo un solo muerto. ¿Por qué no hubo un solo muerto? ¿Y cuál fue la respuesta? Porque negociamos con la dictadura, me dijo. Porque arreglamos con Lanuce que iba a ser un día pacífico. Que no sea una masacre. Que no los iban a dejar pasar, pero no iba a haber una represión feroz. La represión que hubo fue quirúrgica. No los dejaron pasar. No eran peronistas, eran muchos chicos de 16 y 17 años que querían conocer a Perón y que después se hicieron peronistas. Me dice, y me contó todas las negociaciones, yo las publico en el libro. Él negociaba con el general Sánchez de Bustamante acá en Palermo, caminando por los bosques de Palermo. Para esa vez. A Val Medina, que era mano derecha de Perón, negociaba con la mano derecha de Lanuce. Esa es la realidad. Todo eso yo lo cuento. Él también, obviamente, en su libro avanza con eso, pero tuvo la generosidad de guiarme con... Así que... Qué interesante. Fue muy útil porque me evitó meter la pata y entender el fenómeno, además, ¿no? Y hay cosas buenas que él, desde su óptica, no nos vamos a ver de acuerdo, por ejemplo. Y no creo. Sobre López Rega, creo que no vamos a estar de acuerdo. No creo. No creo, pero sin embargo, para cerrar, porque, viste que se habla tanto en la primera entrevista que hicimos, estaba Flor Halfon, que te cita en el libro de Fabio, dejo de decir a Pablo que está citado, ella contaba que Fabio y Mirta Legrán con ideologías recontropuestas, Mirta Legrán hablaba de él con una admiración tremenda. Me imagino tu diálogo con Abel Medina diciendo vos, reconociendo, no nos vamos a poner de acuerdo, estamos en las antípodas, pero sin embargo, él tuvo esa generosidad que vos marcás y vos señalás de decirte, mirá, abrí la cabeza por este lado. Sí, sí, él tuvo un comportamiento basado en que me considera a mí un periodista profesional serio, ya eso le bastaba para que no importaba lo que yo pensara sobre la historia, sino que... Qué interesante. Bueno, pero después hablé con Chunchuina Villafaña, con Marilina Rojo, con todos los que... Absolutamente todos los que están vivos... ¿Cuántos años de laburo te implicó esto? Intenso un año. Intenso un año. Pero pensá que yo venía con el tema desde el 98. Por eso, a eso voy. Vos lo relaté con ese suplemento de Clarín, digamos. No me quedó un solo sobreviviente del avión por entrevistar. Entrevisté a todos, son 15, más o menos el 10% del pasaje. Está bien. La última, ¿cómo llegaste al nieto del brigadier? ¿Por qué pensabas que él podía tener algo? Por pistas. Fue saliendo esto por pistas cuando me enteré que había un nieto del brigadier Pons Bedoya en San Luis. Yo di clases en San Luis en una época. Tengo amigos en San Luis. Y ahí te llego. Llamé periodistas amigos. Le dije, che, ¿conocés un...? ¿Le mandaste el libro? Sí, por supuesto. Me dice, ¿conocés un...? Sí, Pons Bedoya, padre brigadier, abuelo brigadier. Le digo, sí, es ese. Y bueno, así empezó. Gracias, Pablo, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos quedando sin tiempo, Marian. Faltan dos minutos para las cinco de la tarde. Ya está la querida Sole Largui que va a venir después de nosotros aquí en Radio con Vos. Sí, que venga, que venga Sole, así ya nos vamos despidiendo. Nosotros nos quedan dos minutos. Agradezco en la operación técnica a Charlie López Víctor L, en la puesta en el aire Carlos Rodríguez, en la locución Laura Valhaz, en la producción Sol Clemente, a cuatro manos Sol, armando todo acá detrás del estudio, en la producción ejecutiva Diego Juan, Marian, gracias, ¿eh? Gracias a vos. Como todos los domingos, mi nombre es Ramón Indart y Sole Largui que ya se pone los auriculares. Sole, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Hola chicos, qué lindo escucharlos, los venía escuchando en el auto. Fascinado con lo que nos estaba contando Pablo. Espectacular, espectacular. Fascinado. Muy interesante el programa íntegro. Gracias, gracias, eh. Sí, recorrimos, la verdad, dos investigaciones, nos metimos con el cambio climático, la feria está, que estalla de gente. Mirá, el domingo pasado era el superclásico. Sí. Igualmente había un montón de gente, pero estoy sorprendida con la cantidad de gente que hay hoy. Es impresionante la cantidad de gente que está haciendo cola para entrar, ¿eh? O sea que esto es, recién empieza. Por eso si sos entrevistado, si alguien te entrevista en radio, vos tenés que venir con tiempo, Pablo. Pobre Pablo. ¿Cómo corrí? ¿Cómo corrió? Che, ¿cómo funciona el cerebro? Me acordé los dos nombres. Ahí va, a ver. Uno era Luigi Romersa, el periodista fascista. Periodista. Que sí. Y el otro es Casares Solveira. Ahí está. Casares Solveira era el comandante de Gendarmería que inventó la picana eléctrica y que venía en el avión de Perón. Eso se llama investigar. Eso cae cuando cae, ¿viste? Cuando no lo buscas, cae el nombre. Bueno, Solve, nosotros nos vamos yéndote, me quedo escuchándote, ¿eh? Dale, cómo no. Dale. Gracias, chicos. Un beso para todos y que tengan un gran fin de semana. Nos reencontramos el domingo que viene.